Tengo que hacer grupo con Klau, rinca. Vale. Me toca hacer grupo con Klau hoy. Así que... Ah, me he enamorado del dibujo este. Es el del sindicato. Está muy chulo, es que sí. Me he enamorado. Vamos a ponerlo, espera. Madre mía. Es el directo. A ver... Ahora voy a abrir. Abrir imagen. No. Espérate, que yo estoy un bobo aquí. No estoy ni dentro del este. Está tardío. Mundijuegos. Mundijuegos.com Por si a alguien no le ha quedado claro en qué página web vamos a jugar. ¿Cuál? Ravai, cállate, por favor. I do not see. ¿Por qué ponía ese título? ¿Cuál título? ¿Cuál título? ¿El sindicato? A ver... Estoy volviendo loco. Segundo. Solo chat. Gracias. ¿Solo chat? Sí, tengo los comentarios en el móvil. Sí, tengo los comentarios en el móvil. Ah, vale. En la carpeta de descargas. Como... Vale. Estas cosas se llaman muy raros. Un segundito. A los que estéis viendo en el directo, estoy arreglando una cosa. Una pequeña cosa. Debería salir arriba a la derecha en nuestras voces, ¿verdad? ¿Debe ir? Sí, sale. Perfecto. Tu icono es genial. Se ve súper grande. Ok, ok. En huelga. El mapachito de rinca es el mejor. Se ve súper atarable. Ah, aquí. Vale, ok. Ya está. Da igual. Vale. ¿Patonto? Hay un tío que se llama Patonto y ha entrado en la mesa uno. ¿Qué? No preguntes. No preguntes. You don't wanna know. You don't wanna know. Oh, ya terminó. Arco en la rana de... O sea, ya terminó caer la rana de Arco en. ¿La actualización del esto? Madre mía. A ver. ¿A actualización de qué? De lo adobe. Ah, pero ya va. ¿En qué sala estáis? Se llama El Seguro. No sé por qué, pero se llama El Seguro. A ver si me escucha. ¿En qué sala estáis? Se llama... Se me escucha, por cierto. Mi entronomina. El Seguro. El Seguro. Vale, pues... ¿Cómo era para...? Bueno, habría que hacerlo de los equipos. No sé si... ¿Cómo era para juntar al... ¿Cuál era el verde? ¿El segundo o el tercero? ¿Se acordáis? El tercero. ¿El tercero o el verde? Pues que cree el equipo de Rinca... O sea, que cree Rinca la mesa. Y que entre Radhaid en su equipo. Y yo entro con Klau en el segundo equipo. Ah, vamos por equipo. Sí, vamos a echar una por equipo. Es que está graciosa. Está guay. No sé si lo probaste. Lo probé con Haya nada más. Sí, hace tiempo. Sí, lo había probado contigo, ¿no? No sé si con vosotros, pero hace tiempo sí que jugué yo con gente por equipo. Es que fue muy gracioso. Es cierto, los días que he hecho con equipos fue con Haya. Es verdad. Esto no me se... Ahí está, Rinca. Bueno. ¡Hey! ¿Qué pasa, chorros? Bienvenidos a otro directo de Board Games. Llevo aquí un rato haciendo cosas y no os he saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está toda la vida? Estoy con Radhaid, con Klau y con Rinca Gisa. Hola, chicos y chicas. Hola. Cuando me invito a hacer un Rinca. ¿Qué pedo? Ah, os tengo que invitar. No, no. Saluda, saluda como saludas en el chat. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué falsa! Haciendo saludos en el chat. Vale, ahora entro aquí. Vale, a aceptar. ¡Arriba, España! ¡Arriba, España! Esa peluca, loco. ¿Y Klau quién es? Hervo Klau. Y Hervo Klau. Sí. Ahí es. Y Rock and Roll. Perfecto. ¡Feliz Navidad, dice Hayabusa! ¡Feliz Hanukka! ¡Arriba, le tocó el verde! ¡Hervo Klau, por favor! ¿Cómo? Que me tocó el verde. ¿Por qué? Me estafaron. Espera, espera. ¡Repit! ¿Cómo hacemos? Ah, tengo que crear yo, entonces. O sea, tiene que crear Klau la partida. Tiene que crear Klau. Vale, vale. Crea Klau y yo soy el segundo. Vale, ok. Salir, salir. A ver. Todo por el capricho de Alpha de querer ser el verde. Por favor, os lo imploro, porque si no me lío un montón. Os lo imploro. Os lo ruego. Molto gracia. A ver, ahí. Vale, y ahora entro yo. A aceptar. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Al otro lado! Ahora. Vale, puedes clicar en donde quieres entrar. Vale, vale. Ok. Sí. Y ahora entro Rinca. ¡Y Rinca está cerrando! Rinca está cerrando. Rinca está siempre, siempre. Yo empecé el directo y dijo, voy a ir a por comida. Oye, ¿cómo que puedes tener 5.000 fichas? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Clau, por favor, haga bien la mesa. Haga bien la mesa. ¡Oh, la mierda! A ver. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ay, por la mierda. Cada vez las cinco. Cada vez que nos equivocamos nos dos, nos saltamos las dos de la mesa. ¡Nos saltamos los dos completamente! ¡Cállate, güey! Ahora sí. Ahora, a saltar. Ok. Rinka. No, la voy a invitar porque está en otra mesa. Ah, hasta arriba. Rinka, salgas de allí, por Dios. Ahí está. Vale. La gente se la fue hablando. ¿Por qué has puesto este título? Eso es... Broma interna, gente. No os preocupéis. Tiene que ver con lo que pasó en Twitter ayer, que si no lo habéis visto, pues estaréis perdidísimos. ¡Por fin! ¡Por fin! Lo que ha costado empezar a jugar esta mierda. A ver, voy a poner los comentarios. Se ve bien todo, ¿verdad? Discord. Comentarios de Twitch. Vale, perfecto. ¡Vamos allá! A ver que vaya entrando la gente. Sí, ya que hoy es viernes. Tiene que haber más gente por ahí. ¡Oh, me toca mover! ¡Me toca mover! Beautiful. Y así es como un clavo de verdad. ¡Vamos, Rodaite! Dice tapito por ahí. Espera. Yo soy con el rojo, vale. Y yo con azul. Ok, yo con azul. Ah, pero tengo que avanzar. Chinga madre. Clau, no comas verde. Clau. ¡Sí! Solo si es necesario. Solo si es altamente necesario. Contexto, por favor. ¿Cuándo es necesario? Te lo dirá tu conciencia. ¡No, Rinca! ¡No me hagas muro! Pero es que... No tenés muro, Rinca. Es que si no me va a comer. Estoy viendo. Ah, porque vas a avanzar arriba. Pues toma. ¡Menos mal que no lo he hecho! ¡Clau, patear ese del culo! La miné animando a nuestro equipo. Claro, yo no cuento. Solo cuenta Clau. O sea que, bien. No, la gente no me apoya a mí, ¿sabes? Porque saben que gano siempre y entonces dicen... ¡Bah! ¡Bah! ¡Alfano! ¡Oh! ¡Rica! ¡No! ¡Qué rica está, rica, Isa, por favor! Y voy a... No puedo... ¡Hostia, qué putada! Esto es una putada. Ah, vale, ok. ¡Hostia, qué putada! ¡No puede ser! No, no, no. Es que tengo nada de ver. Ah, vuelvo a tirar. Vuelvo a tirar. ¡Vuelvo a tirar! ¡Vuelvo a tirar! A ver, que está aquí. Arriba Rodai. Clavo por aquí. Y ringa por aquí. Y ya sabéis. Ya veis los colores. Ya veis los nombres. Y quién está hablando lo tenéis ahí arriba a la derecha. O sea, está todo explicado, creo yo. Visualmente. Es que ese muro de Clau es estratégico interesante. Me está jodiendo a mí también, pero... Ahí está. Gracias, Clau. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Jamás avanzaré. Sí, sí. Yo tampoco. Yo me he quedado aquí contigo. Sí, pero tú me vas a comer. Esa es una opción. Esa es una de las opciones. ¿Sabes qué pasa? Que aunque yo te coma, no puedo avanzar. Dos, tres, cuatro. ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Saca ficha! ¡Saca ficha! Mundijuegos.com Por si alguien no se ha enterado todavía. ¿Por qué le hago publicidad a la página? No sé. Bueno, porque estamos jugando en ella nada más. Por si, ¿no? Básicamente son tres contra uno. ¿Por qué somos tres contra uno? ¿Tres contra uno? ¿Qué dices tú? Ah, que sois todos contra mí. Es lo que dice Poyser, ¿no? Ah, sí. El sindicato. Interesante. Muy interesante. Y es que no puedo sacar... Es que, ¿qué hago? ¿No puedo mover? Ahora, doble muevo. Yo estoy en la misma. Laula silenciada. ¿Cómo puede ser que no esté arriba España? España está arriba de mí. Aquí estoy yo y arriba España. Rinka. Rinka. Mata. Ya Rinka tiene vía libre. Con una ficha al menos. Si gana uno de nuestro equipo, ¿hemos ganado? Si gana... No, tienen que ganar los dos. Si llega uno de tu equipo completo a Juega, los turnos pasan a ser de él. Tus turnos pasan a ser de él también. O sea, jugáis los dos por el mismo turno. Entonces jugáis el doble de rápido. Vale. ¡Saco ficha! Cuenta seis. ¡No puede ser! ¿Pero cómo haces ese muro ahí que no puedes avanzar tú? ¡Me ha bloqueado el camino! Por ahora se queda así. Hayabusa está intensificada ahora mismo. Segurísimo. Me imagino a Haya ahí... Diciendo... ¡No hagáis eso! ¡Saco ficha! Bueno, por lo menos ya puedo mover algo. Bueno, por lo menos ya puedo mover algo. Esta vez... ¿Puedo construir ya un puente? Fue lo que intentaré matar a nadie de nuevo. ¡No caes, por favor! Sí. Es obligatorio. Pero si no tienes nadie ahí. ¿Estás sola? Te estás bloqueando a ti misma, ¿eh? Lo estás viendo, ¿no? ¡Exacto pensado! Me quiere comer primero para luego salir de disparar. Lo estoy viendo. Por lo menos puedo mover esa hoja. Algo. Oh, no ¡Safi! ¡Hola, Safi! ¡Noooo! Lo dije, me iba a comer para y salir de esparar Es que estaba clarísimo Y ahora tiene 23 para mover, mírala, mírala Cómo se va a cuenca Se ha puesto en danger, muy en danger ¡Compañero! No me comas ¡Compañero! ¿Acaso tengo tan mala reputación? ¿Clau? Cerquísima ¡No llego, no llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ay! ¡Ah, chingado, hombre! ¡Ay! ¡No! ¡Me he cortado! Mueve el 5 No sé, ya está aquí voy 3, 4, 5... ¡Oh! ¡Estás haciendo un sándwich! Voy yo a hacer el mando de Xbox ahí ¡Ah, no, no! Mando de Play Mando de Play Mando de Play con colores de Xbox Sí Es que, joder, es que se han hecho un combo aquí muy raro Qué puta La fusión A ver, ¿qué me hablan por aquí? ¿Qué me dicen por aquí? Ah, es el bot que está avisando del derecho Fantástico Precioso Qué nervios Qué tensión Es que, ¿estáis todos pa' comer? ¡Pero vamos! Puede haber una cadena aquí de acontecimientos sangrientos terribles Una matanza Una matanza ¡Clau! ¡Clau! ¡Clau, mata! ¡Yo qué! ¡No puedo! Están todos seguros Están todos asegurados No sé cómo Huyo Sacrifico en la 49 No, 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 no ¡Oh, bueno! ¡Oh! ¡Ufú! Eh... ¿Qué? No entendí qué pasó ahí, pero vale Es que le sumó un 3 y un 2 Y como le sumaba 5 tenía que sacar una ficha obligatoriamente Entonces no podía comerme Comparando Es que si muevo la del 29 Corre peligro Porque hay un montón de fichas detrás ¿Vale? Y tengo miedo Porque estáis ahí todos Estáis todos ahí metidos Yo me rincón Azules, amarillos, rojos, de todo Y ahora es cuando mi verde hace zas Y llega para allí El doble 6 ¡Hola! ¡Clau! ¡Clau! ¿Qué? ¿Yo qué? Te me estás poniendo para que te coma, Clau, por favor No me tiente de esa manera No, Clau, no, no te vayas Pude comerme a rinca, pero no No Valeri Valeri Pandita, ¿por qué? Pero no, no valdría la pena ¡Muro! ¡No! ¡No! Protegiendo a Clau ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, chicas de la hora de comer! ¡Se quedan! ¡No! ¡Tenís que moverlo! Tengo un problema Te voy a comer con toda la ficha ¿Qué problema tienes tú? Que me tengo que comer mi compañero ¡No, no, no! ¡La 18! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Zámpatelo, rinca! ¡Zámpatelo! ¡Ya no! ¡Qué pena! ¡A ver si muchas veces conde! ¡Si te lo comes y sales disparar y llegas! ¡Lo importante es llegar! ¡Pero hace ya al final! Bueno, al final, si llega ya a una Si hace llegar una ya Tira para adelante 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 Oooooooooooo Eso es lo que estoy hablando Que pena, no puedo mover ¡Ah, tenéis un muro ahí! ¡Tenéis un muro ahí! ¡Los ratones! Voy para allá Vamos Radaid, por favor Está bloqueando la vida Me gusta la idea Deberíamos banir a Radaid ¿Ya empiezas con el hate conmigo? Sí, tal vez Tal vez Ya tardaba, mejor dicho De hecho, sí, ya tardaba Ya tardaba un montón Esto no me robo el café Te lo robo hace tiempo Ya lo vi, lo acabo de ver ahora Me iba a darle un sorbo y Es que Es que como peligra mi vida Perdí Mi icono del lobito ¿Cómo que perdiste tu icono del lobito? Ah, porque te has Has renovado la suscripción Pero ahora tienes un corte en el ojo Como un lobo veterano Y tienes el icono del lobito Lo puedes poner cuando quieras Conmigo de lobos malaleche Que hieren a sus amigos Esto es como Esto es como Assassin's Creed Que se cortaban el ¿Qué color es alfa? Sí, el verde Hayabusa Esto es como Assassin's Creed Que se cortaban el meñique Para como Muestra de lealtad Al gremio Pues aquí Nos cortamos los ojos Nos rajamos los ojos Oh, mierda Tengo miedo Porque ahora se ha abierto la veda Empieza la cacería Oh, sí Oh, sí He llegado la hora De cazar Oh, Dios mío Seis Tendría un seis Oh, putada Bueno He arriesgado todo Vale, voy Voy por dentro Voy por dentro Vale, espera Vale Este nada Madre mía Alfa Guapetón Once meses contigo ¿Puedo jugar en la próxima partida? ¡Cris Pequino! ¿Que se puede jugar en la próxima partida? Eh, lo vemos Lo vemos Ahora preguntaré A ver quiénes están por ahí A ver si Si Puedes entrar bien Lo miramos Lo miramos Gracias por la resuscripción Once mesesitos ya Qué bonito Cuánto tiempo Para la cuchilla ¿Qué cuchilla? Era anular Era anular Eso, el anular Perdón Dije meñique, ¿no? Anular Anular Para la cuchilla Bueno, no solo para la cuchilla Era una muestra de lealtad Luego La cuchilla la podías retocar Para que no tuviera idea Lo hizo con Etsy O Este hombre El Leonardo Me la retocó Para que no tuviera que cortarle El anular O sea, en lugar de poner un anillo En el anular Le cortaban el dedo Joder Qué repartido está el mapa Bastante Hostia Estamos O muy seguros O jugando muy seguros O comiendo muy polvo Yo casi que no me muevo de mi sitio Voy a rejear Vamos 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 No puede ser Compañero Compañero ¿Qué pasa? ¿Qué le puedo comer? ¿Cómotelo? Hazlo Claro Y avanza Que eso cunde Lo que pasa es que Estaba Estaba Claro, claro Pero es que ten en cuenta Que él estaba en el principio O sea, da igual Que te comas una ficha De un aliado Si está en el principio Eso es lo que cunde Esa es la estrategia Entonces la cosa es Si Rinca llega a todas Entonces Rinca empieza a jugar Con las fichas de Rada Y jugáis el doble de rápido Es trabajo en equipo Rinca para casa Esa clavo Ni, 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 ni No Vamos, vamos Vuela Vuela, pequeña Clau Vuela Vuela como solo Tú sabes volar Vale Alfa ayudando a rival Hombre Yo qué sé Es un partido amistoso Tampoco pasa nada Coño Estamos No estamos aquí Tampoco para desangrarnos ¿Sabes? No, no Nos estamos apostando Aquí la vida Esto es más agresivo Que LOL No he visto yo más Competitivo de parchís Vamos a entrar en las ligas En las ligas de plata De platino Tú no llegas ni a bronce No llego ni a madera Madera 2 Dios, qué presión Porque es que estáis todos En la zona En donde yo tengo que llegar Bueno, por suerte Ya la mayoría han pasado Pero Tengo miedo Señorita Clau Deje a mi Loli Waifu Rika, subo por ti Soy el que puede confiar En ti Subo por ti Creo Pero el que Es que me he perdido Que he dicho Jaya Señorita Clau Deje a mi Loli Waifu No, que la Loli Soy yo ¿A la Loli eres tú? Porque puso algo de Radaid Como ha dicho Waifu Dijo antes Deberían marear a Radaid En los comentarios Ah, ok Creo que va por Radaid Vale, vale Qué miedo Ya decía yo Putada Vale, me aseguro Me aseguro esta Perfecto Y ya está Calle, me lía Siempre me lía Oh Ahora me hará una Diablo Me tiraron un nombre raro Ese puente Ese puente Ese puente es Terrible Rómpalo Rikajiza No puede ser Rikajiza El puente No Rompas el puente Rinka Ahí está Clau Arrinconada Dios mío No puede ser Nadai, tienes que comértela Lo sé Esta es la menos arriesgada Así que Tira para allá Cometela Vale, Clau Sí Un, dos, tres, cuatro Come, come, come No, no Que es Clau Lo que está jugando Rinka por favor Rinka 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 por favor Tres, cuatro Qué pena Un punto más No puede ser Uhhh Bueno, tienes otra tirada Sí, tienes otra tirada Maldita sea Un cinco No es cierto Tengo otras tiradas Tres No puede ser La peor jugada No me opoques La peor jugada Sí, ahí Arrinconada Aguantamos Arrinconada Mientras no pensaba alguna tirada Que tenga que abrir por fuera Rinka Abre ese puente Rinka Rinka Risa Abre ese puente Rinka Risa Bien He llegado aquí Vale La pregunta es Oh Mira Perfecto Ya están Tres en casa Vamos Pocus alfa Clau 2, 3, 4, 5 Clau un 5 No, un 7 No, Clau No No Ah, qué pena Vas dando pasitos Tengo una opción Qué nervios Bastardo Bastardo Clau se ha quedado muteada de la emoción O se está concentrando O se está concentrando O le están hablando Yo también Cuenta 10 Cuenta 10 Oh Uh, qué peligro Qué peligro Rinka, por favor Rinka, por favor Pase usted Rinka Stop Rinka Uf No puede ser Me salen un 4 Menos mal Me como a mí misma Un 4 y un 6 Te como a mí misma Qué haces Esto no puede ser Oye, oye Buena Bendita Qué está pasando hoy Con mis tiradas Yo huyo Vale Vale Emigro al sur Oh, Dios mío Clau Clau, qué hago Clau No, estás a punto de llegar No, no, no No, estás a punto de llegar No, no, no No, no, no Oh, no puedo Es que no puedo hacer otro movimiento No No, no Cancelar Salir de la partida No 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 quiero hacerlo Que lo haga la máquina por mí Yo no puedo No No Maldita sea Alfa entendió Que aquí no hay amigos Y vuelvo a tirar Coder Ah, fuck Lo malo es Que quedo en danger En mucho danger Alfa Hijo de tu madre Deberíamos bañar a la vez Un 5, un 5, un 5, un 5 Ah, fuck No, no ¿Por qué me hacéis esto? Ah, tengo que llegar una Y me quedo sin contar 10 Ah, y me quedo sin... Ah Ah, Dios mío Yo tengo una Se giran las tornas Y si te callas Mejor, weón No Mira, y a este culiado Le salen 2-5 De verdad, creo que deberíamos banearlo Por el bien de la humanidad Por el bien de la humanidad Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Encahiza Cumpleaños Y ahorita vamos con los que están arriba Para que todos canten ¿Cómo se ve ahí Todos que no me cumple? Ha sido una minera primera que ha saltado Pero vamos, al milímetro Muchas gracias a todos Feliz 22 añitos Sí, ojalá ¿Qué ha pasado? Ojalá Me ha sorprendido Muchas gracias Rinca cumple 20 y pocos ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le speet Toma puente ¿Tú eres tonto? Te has chupo un puente a ti mismo Por favor, un 5 No pido mucho Un 5 La 40 No pido un 5 en mi vida Y yo con las fichas todavía quiero ver el principio Esto puede salir muy bien o muy mal Sí Es que todos tenemos una ficha empezando O sea, estamos casi ¡A huevo! Abrazo pegajoso para rinca Pegajoso, ¿por qué? Abrazo de oso vale, pero abrazo pegajoso no Abrazo pegajoso Abrazo pegajoso Abrazo de oso sí ¡Uta raya! ¡Tiene 3! ¡Pero por qué! ¡Por qué me odias! ¿Por qué un 1? ¿Por qué un 1? ¡Rinca! ¡Rinca! Todo para que rinca coma, ¿sabes? ¡Rinca! 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 6, 4, 5 ¡No, no llega, no llega! ¡No llega, no llega, no llega! ¡No llega, no llega! ¡No llega, no llega! ¡Me es un poco más cerca! ¡Para el próximo! ¿Te hago bodyblock? Un 9 Un 9 Un 9 Un 9 Oh, no llego Un 9 Un 9 Por poco, claro Un 9 Oh, no, que te vas a ir No O sí Lo del abrazo pegajoso es porque caete es un slime ¡Ah, vale, vale! Ok, ok, ok Ok, pues habrá que ¡Adiós! Habrá que empegostarse un poco Por la mierda Menos mal que no moví la 22 La estoy dejando ahí Solamente para campearte ¡Eso bicho! ¡Merda! ¡Merda! ¡Corre! ¡Merda! ¡Adiós! ¡Clau! ¡Clau! ¿Qué? ¡Mata! ¡No! 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 ¡Clau! Yo voy acercándome a pasitos de... Pasitos de mapache Sí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Necesito un 3 Un 3 Un 3 Un 3 ¡Un 3, por favor! ¿Pero por qué? ¿Por qué este juego me odia tanto? ¡Estoy poniéndome en peligro constantemente! ¡Uy! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Ni un 3, ni... O sea, ni pa' ti, ni pa' mí Ni pa' Radai, ni pa' mí ¡No! ¡No! ¿Tú puedes...? Ah, pues hacer los dos Vale, Radai ¡No! Llega Radai, se va a la mierda Y acaba de llegar aquí, cabronazo ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Por qué me pongo en peligro todo el rato? ¡Pero si yo soy la 11, weón! Da igual, pero si... Como en que Renka saque una buena tirada, me come ¡Ah, muchas gracias, Perse! Me ha regalado el... El Overcook que... ¡Oh! ¿El 1? ¿El 1? Sí, es el 1 Sí Muchas gracias, Perse Venga Vale Ahora estoy más tranquilo Estoy seguro Estoy seguro No Er... Seguido Que Seguido No Sigo No No ¡A buenas Que Seguido Su Vamos Tú estás en casa todavía ¿Qué haces en casa? ¿Qué haces ahí? Está campeando Está campeando Está campeando Un pichón Que Rayez Al mundo llegar Si Rayez llega Empieza a mover la derrínca Y eso va Vamos Velocidad máxima Que primero tenía esa Para campear Las pichas Que iban pasando Esto no puede ser Panic Pero ahora tengo que moverla Obligadamente Y vuelvo a tirar Y me voy A de mierda Qué peligro Qué peligro Un dos Tres Cuatro Cinco Yo la cuento Cinco de rinca Rinca ¿Cuál picha quieres que mueva? Eh Pues yo Ah Yo Eh Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Por la Esa 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 No Sí Sí Bien Radaid Bien No Bien Radaid Mueve eso Mueve eso Bien Radaid Bien Gracias Gracias Bien Radaid Bien Bien Radaid Bien Radaid 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 Eso no es mi culpa Esa es la culpa No Qué putazo Cinco 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 No Cinco No puedo mover Mierda No Diablos Sálgate No Muevese Muevese Ahí voy Saca 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 Uno 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 SÍ Vamos Para adelante Señorita Vamos Para allá Mueve ahí Vamos Vamos Corre 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 Radaid Ha sido el cáncer De esta partida Eso no fue mi culpa Esa fue la ficha Que se corre Ahí Sí Sí Un uno Un uno Verás que me va a sacar Los triples Verás Uy Me alegra ver Que las nuevas creaciones Salieron bien ¿Cómo están chicos y chicas? Estamos Estamos negociando Rangers Pardon Todavía estamos en ello Vamos Vamos Corre Will Corre Ahí viene Luka No No puede ser No puede ser No puede ser Puntada Vamos No puede ser Oh por favor No me lo puedo creer Vamos Vamos Rinka Unbelievable Sí Te dije que había que abandonarlo Pero si ha traicionado a Rinka y todo Que le ha hecho jugar mal y todo Y aún así va Rinka y gana Se nota que es el cumpleaños de Rinka Se nota que es el cumple de Rinka No fue la que comió a Alfa Fue la ficha que dejó Rinka ahí Pero claro Pero si hubieras Si hubieras movido la ficha de Rinka Que estaba más adelante La habrías alejado más De mí Y habría escapado No me la habría comido Esto no hubiera pasado Si Rinka había respondido a tiempo Sí ¿No? Utiliza la lógica Güey Pero mira Final dramático Los que gustan Final dramático Ay Dios mío Oh my god Estuvo bien Estuvo bien Pues creo que vamos a dejarlo por aquí Y mañana repetimos ¿Vale? Hola Martía Ya mañana somos nosotros Rinka por cierto Mañana vas a hacer directo No lo sé Porque mañana Voy a estar fuera Tienes fiesta Claro Entonces No Para que Después de cenar Para que la gente supiera Pues si te haces un directillo Yo luego Pues eso Sobre las 11 Rinka pues estará por aquí Ahora hace un directo Para su cumple Pues ya sabéis Pasaros por aquí A felicitarla de nuevo Que es el día realmente Hoy Son las 12 ya Pero bueno Todo el día es su cumpleaños Las 12 de la noche Y al partir de las 12 de la noche Pues ya el día siguiente Ahí Correcto Hasta el día siguiente hay tiempo Así que nada gente Espero que os haya gustado El directo de hoy Y mañana repetimos seguramente Mañana volvemos a echar otro Por chiso O alguna Como cartas O yo que sea Hacemos alguna cosilla Que el sindicato me tiene Vamos Loquísimo Así que Escoba Es cierto Tengo muchas ganas Así que nos vemos En el siguiente directo Alfa Corto y Cero Chau chicos Adiós 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 Adiós